El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, y tomó juramento a jóvenes del Servicio Militar Nacional, SMN, en lo que se conoce como la Jura de Bandera. El Ejecutivo Federal exhortó a los jóvenes clase 2000, anticipados, remisos y mujeres voluntaria, a cumplir con su deber, a hacer cumplir la Constitución y las leyes que de y emanan, y a entregarse a la nación y defender a la bandera incluso con su propia vida. El mandatario federal fue acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, y de la Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojeda Durán, durante la ceremonia por el 157 aniversario de la Batalla de Puebla en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, en la Gran Plaza, Plaza.